Hace ya varios días el Senado de los Estados Unidos debate sobre la aprobación de un plebiscito para determinar el futuro político de nuestra isla. Y para conversar al respecto, le decimos al comisionado residente en Washington, licenciado Pedro Pierluisi. Bienvenido una vez más. Buenos días, Alba. Es parte entre nosotras. Encantado de estar aquí con ustedes. Bueno, ante la espera de la aprobación de este plebiscito para la isla por parte del Senado de los Estados Unidos, ¿cuál es la agenda que tiene Puerto Rico en el Congreso en este momento? Bueno, hay muchas cosas. Está el plebiscito. Ya la Cámara de Representantes se expresó como nunca antes. Se logró la aprobación del HR 2499 con una ventaja enorme, 54 votos. El Senado pues lo tiene ante su consideración, pero pase lo que pase en el Senado, en algún momento en el futuro debemos tener un plebiscito en Puerto Rico y lo que debemos hacer es seguir las guías que estableció la Cámara de Representantes, que es que tengamos cuatro opciones. El estatus actual, el Estado Libre Social, la estabilidad, la independencia y la libre asociación. Eso es lo que debemos consultarle al pueblo, que el pueblo decida entre esas cuatro opciones cuál es la que favorece. Pero antes de esa decisión, ¿está el pueblo consciente de qué implica cada estatus de estos? Sí. ¿Lo conoce bien? Sí, yo creo que aquí en Puerto Rico... O sea, hay que hacer una educación en cuanto a cada uno de ellos, unos más que otros que no lo conocen bien. Bueno, mira, ahí es que entre el liderato político tenemos cuatro facciones ideológicas. ¿A qué dirá la asociación, me refiero? Tenemos cuatro facciones ideológicas, el liderato en cada una de esas facciones tiene que expresarle al pueblo, que es lo que conlleva el estatus actual, la estabilidad, la independencia y la libre asociación, y yo estoy seguro que lo van a hacer. Nuestro pueblo, Alba, esto es un tema ya de centenario. Aquí la gente, todo el mundo habla de este tema. Pero la libre asociación, por ejemplo, es nueva para el pueblo. Bueno, pero hay un sector soberanista que lo está hablando, que lo está discutiendo, que escriben artículos en los medios, en la prensa escrita, y es cuestión de que sigan llevando su mensaje. Son cuatro opciones, mira, válidas. Yo, realmente, la actual me parece que nos limita mucho, que debemos tener mayores poderes políticos, económicos, y favorezco la estabilidad, pero respeto la soberanía y la independencia. O sea, que veremos qué es lo que dice el pueblo. Yo creo que es importante consultarla. Yo creo que nuestro pueblo está capacitado para tomar de alguna manera una decisión perfecta. Me parece que sí. Muy bien. Para ellos, ¿verdad? A mí me parece que sí. Y mira, y todos los que estamos en esto, tenemos que acatar lo que diga el pueblo, sea lo que sea. Esperemos que sea así. Muy bien. Gracias por compartir esta mañana entre nosotras. Hábamos una pausa publicitaria, pero no te apartes entre nosotras, porque en breve, una mujer descubrirá quién es el verdadero padre de su hija. Una historia de la vida real que no te puedes perder. Ya regresamos.